Así es, compañera, amigos televidentes, fueron dos personas que perdieron la vida a la noche de este sábado cuando la embarcación en la que viajaban fue impactada por un rayo hecho en el sector de Río Caña, en Cusapín, comarca a Nuevo Guglí. Las víctimas, un hombre que se conoció que es educador y una mujer de generales aún desconocidas iban en compañía de tres personas más que sí lograron salvarse, pues habían salido desde el puerto de Chiriquirá de una embarcación artesanal. Se conoció que los funcionarios de la personería de Chiriquirande se personaron al lugar para realizar el levantamiento de los dos cuerpos para ser llevados a la morgue del hospital de Chiriquirande. Las autoridades del Cienaproc también han advertido a la población sobre el mal tiempo que se registra en el país y solicitaron tomar las precauciones para evitar después ser víctimas de estos fenómenos atmosféricos como el caso de las descargas eléctricas que se dan con frecuencia por este sector comarcal. Así que lamentable ante esta muerte de estas dos personas la noche del sábado, este fin de semana en medio de la travesía que realizaban en una embarcación hacia el sector comarcal. Es la información que tengo desde Bocas del Toro, Pedro Batista, Next Noticias.